hola buenas tardes hoy es lunes en la tarde son las 7 41 obviamente estamos aquí en las montañas y estoy grabando los vídeos ahora porque el internet aquí sigue fallando hoy mi mamá fue a la ciudad más cerca unos 45 minutos para ir a la biblioteca para subir los vídeos del domingo y entonces estoy grabando ahora para poder subir este vídeo probablemente el miércoles y entonces espero que este no es un gran incomodidad para ustedes pero pues son así es entonces vamos a dar inicio padre gracias por tu gran amor y misericordia gracias una vez más por estos medios que nos has dado para poder comunicar tu palabra a las multitudes a los que tienen oído para oír padre y deseo que sean estos vídeos sean de beneficio o de bendición a la gente de cristo para seguir creciendo y madurando y te doy gracias por la oportunidad padre pido que sigues dándonos a todos nosotros sabiduría discernimiento y ayudándonos padre en en caminar en este camino estrecho padre en el nombre de cristo amén muy bien voy a cambiar la posición de la cámara un poquito para que puedan ver atrás de mí y entonces bueno sobre las últimas semanas bueno dos semanas ya vamos a empezar la última parte de daniel 9 24 al 27 hablando de las 70 semanas empezamos en mateo 21 porque quiero dar un fondo a lo que pasó antes de capítulo 24 y esta es la última semana de la vida de cristo la 69 semana que daniel habla en su profecía en daniel 9 y hablamos sobre los eventos que sucedieron en la 69 semana la semana pasada hablamos sobre esto y esta semana vamos a estar en mateo 23 y yo creo que todos saben que mateo 23 es el capítulo donde cristo acusa los escribas y los fariseos de ser hipócritas en frente de las multitudes entonces vamos a ver unos versículos en cuanto a esto vamos a marcos 12 marcos 12 y vamos a leer del 38 al 40 marcos 12 38 al 40 y entonces déjenme llegar y aquí dice y les decía en su doctrina guardados de los escribas que gustan de andar con vestidoras largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación y ahora vamos a lucas 11 37 lucas 11 37 lucas 11 37 nos dice y luego que hubo hablado le ruego le rogó un fariseo que comience con él y entrado jesús se sentó a la mesa y entonces cristo en la última semana estaba hablando todo lo que miramos en lucas o perdón en mateo 24 a 22 1 al 22 y después fue para hablar con un fariseo vamos a 53 al 54 del mismo capítulo lucas 11 53 y 54 porque aquí está el aviso y diciéndoles estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera para provocarle a que hablase de muchas cosas echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle entonces en mateo 23 cristo cristo está acusando a los fariseos lo miramos otra vez en marcos y miramos que la respuesta de ellos es acusarle para matarle vamos a lucas 20 lucas 20 45 al 45 y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardados de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación obviamente cristo no vino para hacer amigos de la gente religiosa yo escucho tantas cosas hoy en día acerca de cómo es cristo y cómo ama a todos y ama al pecador y todo él ama al pecador es el pecador que él vino a morir por él o ella pero no ama cada individuo y este es obvio cuando miramos su práctica y todo lo que él dijo contra los fariseos es obvio que no los amaba y ni los mostraba amor de ninguna manera vamos a mateo 23 entonces el enfoque de la práctica el día de hoy mateo capítulo 23 primeros cinco versículos entonces habló jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres pero ellos ni con su dedo las quieren mover antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y voy a terminar aquí y vamos a brincar a 34 al 39 34 al 39 por tanto y aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas y persiguiréis en ciudad de ciudad sabemos que pablo lo hizo después de la muerte de cristo entonces es prueba de lo que cristo está diciendo obviamente para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre de abel el justo hasta la sangre de sacarías hijo de baraquías al cual matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación cristo no mezclaba palabras cuando hablaba con estos religiosos él dijo exactamente lo que estaba pasando y no no pidió perdón después se puede se puede decir y entonces él dijo todo esto va a venir sobre esta generación y entonces la palabra generación quiero mencionar sobre esto es empieza con el artículo definido ho y geneas número 1074 viene de genos que es 1085 que quiere decir familia o parientes o figurativamente individuo o colectivo o colectivo clase familia género linaje nación entonces genea implica raza de personas israel como una raza entonces todo lo que cristo dijo y después dio un juicio nacional este fue un juicio nacional cuando él dijo aquí de ciertos digo que todo esto vendrá sobre esta generación vamos a marcos 14 1 y 2 marcos 14 1 y 2 estamos hablando de las cosas que pasaron antes de la crucifixión de nuestro señor dice y dos días después era la fiesta de la pascua y de los panes sin levadura y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle a quién a jesús y decían no en el día de la fiesta para que no sea para no se haga al borto del pueblo noten lo que dijeron aquí no en el día de la fiesta entonces aquí ellos están haciendo sus planes pero vamos a ver que dios va a guiar sus pasos algunos eruditos cuando yo estaba estudiando esto estiman más o menos que habían casi dos millones de gentes de las tribus de israel que se juntaron en jerusalén para estas fiestas de pascua y pan sin levadura hasta la celebración de 50 que es pentecostés el día de pentecostés entonces los fariseos y saduceos tenían en en este versículo como miramos aquí en marcos 14 2 tenían más miedo de la gente que tenían de jehová y entonces miramos que tan perdidos en sus propios en su propia doctrina eran ellos entonces vamos a brincar adelante a mateo capítulo 26 mateo 26 quiero brincar a mostrarles algo en los versículos 1 al 5 dice y aconteció que cuando jesús hubo acabado todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado recuerden lo que dijeron los fariseos en el día de la fiesta no porque tenemos miedo de la gente pero aquí cristo está aclarando y declarando que va a pasar a y dice en el día de la pascua en el día de la celebración y dice en versículo 3 entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado caifa caifas y tuvieron consejo para prender con engaño a jesús y matarle pero decían no en el día de fiesta para que no se haga al bordo en el pueblo vamos a ver lo que pasa porque como dije ellos hicieron sus planes pero dios guía los pasos vamos al versículo 14 al 16 en mateo 26 14 al 16 entonces uno de los doce llamado judas iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo que me quieres dar ellos yo os los entregaré y convinieron con él por 30 piezas de plaza de plata perdón y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle entonces la oferta de judas cambió todo para los fariseos y ellos no podían resistir ya lo que ya fue ordenado hasta desde antes la fundación del mundo fue ordenado que cristo muriera en el día de la pascua no importa lo que pensaron los fariseos no importa lo que pasó porque dios ya lo había ordenado entonces iba a pasar y entonces vamos al versículo 17 aquí en mateo 26 y dice y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a jesús diciéndole dónde quieres que preparemos para que comas la pascua y entonces él dio sus órdenes para sus discípulos y sabemos que en esa noche él fue entregado y en el próximo día fue crucificado entonces miramos que lo que los fariseos querían hacer los planes que hicieron dios ya tenía todo ordenado vamos a juan 19 juan 19 y vamos a los versículos 31 al 42 19 31 al 42 dice entonces los judíos por cuanto era el día de la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz notan en el día de la preparación no quedasen en la cruz en el sábado para que era gran día aquel sábado rogaron a pilato que se les quebras en las piernas y fuesen quitados y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él pero cuando llegaron jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua recuerden todo fue ordenado por dios y entonces dice y el que lo vio da testimonio entonces este hombre dio testimonio de lo que pasó y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros creáis porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura hueso suyo no será quebrantado y también otra escritura dice miraran aquel a quien traspasaron y entonces miramos que todo se cumplió según el lo que fue preordenado por dios lo que hicieron ese día es en acuerdo con deuteronomio 21 22 y 23 acerca de los muertos en la cruz entonces ya hemos visto todo el contexto antes de llegar al capítulo 24 estamos mirando la última semana el término de del ministerio de cristo aquí en la tierra en el templo él terminó todo lo que hizo en el templo y entonces no olviden que el mismo dijo en mateo 15 24 no soy enviado sino no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel entonces él vino para morar a para morir para los suyos otra prueba del hecho de que él vino a salvar a su esposa y que la expiación es limitada entonces ya llegamos al mateo 24 vamos a lucas 21 5 al 24 primero lucas 21 vamos a verlo de diferentes puntos de vista los versículos 5 al 24 y a unos que hablaban del templo de que estaba adornado de hermosas piedras y dones dijo en cuanto a estas cosas que veis días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y le preguntaron diciendo maestro cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder él entonces dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y el templo está cerca no vayas el tiempo está cerca no vayas pues en pos de ellos y cuando oyeréis de guerras y sediciones y no os aterriéis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero aún no es el fin entonces les dijo se levantará nos les dijo cristo se levantará nación contra nación reina contra reino reino contra reino y habrá grandes terremotos en varios lugares y hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y os traerán ante rey y gobernadores por causa de mi nombre y esto os será para el testimonio propone pues en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder porque yo os daré palabra y sabiduría la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir podrá resistir ni contradecir y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza parecerá en vuestra paciencia poseer vuestras almas en vuestras almas hasta 24 y cuando veáis a jerusalén rodeada de ejército ejército perdón ejércitos sabe entonces que su destrucción está cerca entonces los que estén en juda judía huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas como miramos en daniel 9 24 al 27 pero hay de las que están en cintas y de las que amamanten en aquellos días porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espalda y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos voy a terminar aquí en esta parte porque quiero subir el video y toma mucho tiempo entonces ya tenemos unos 20 minutos ya grabados vamos a seguir el próximo martes con marcos 13 1 al 23 estamos mirando todos a todo donde se habla sobre este evento a lo que pasó la crucifixión y vamos a empezar a hablar sobre las cosas que miramos en mateo 24 la semana próxima entonces como pueden ver ya está oscurriéndose entonces como siempre digo que dios haga su voluntad en sus vidas chao